¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, yo soy Paula, cantante del mariachi juvenil, primera clase de 18 de octubre. Estamos celebrando el cumpleaños de Johanna. Este manaje te lo brinda Fernanda, tu esposo, con muchísimo amor. Y esperamos que lo disfrutes al son del mariachi juvenil, primera clase. Fuente el aplauso para Johanna. Que linda está la mañana, hoy que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarle. El día en que naciste, nacieron todas las flores, y en la ciudad del bautismo cantaron los ruiseñores. A ver, que suena bien tuve, ¿cómo dice? Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate mañana, mira que te amaneció. Felicidades, feliz 15 primaveras, que sigas sufriendo muchos años más. Y seguimos, por favor, las palmitas. Palmas, 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 palmas. Y dices. Happy birthday, Antonio. Happy birthday, Antonio. Happy birthday, Johanna. Happy birthday, Antonio. Happy birthday, Happy birthday, Alexandre. Happy birthday, you're welcome. Que Dios se mantenga y que cumpla muchos años No te traigo a mi María, muchas veces me corregaló Y las marinas, hoy te van a dar la canción Y las marinas, hoy te van a dar la canción Vamos a sacar tu consejo, vamos a dar la luz Vamos a decirte con amor, que las que necesitamos Que sigan cumpliendo muchos más, que la vida en la tierra y en el final Que de mi cuarentena de la vida le faltará Y que nos cumpla feliz, ven feliz, decimos todos en este reunión Que nos cumpla feliz, ven feliz, decimos todos en este reunión A mis amistades llegamos aquí, con mi de este grande bendición Bendición de la mamá, bendición de la mamá Bendición de la mamá, bendición de la mamá Bendición de las naciones, bendición de las cosas Quiero que te cuide, que no quiero pasarte Porque yo no quiero creer, a quien me cuidaré Bendición de las naciones, bendición de las cosas Bendición de las cosas Queremos que nos regales aquí en una fotito con el mariachi La primera foto va a ser tú sobre el mariachi ¿Cómo dice? Y como dice, tú eres todo lo que andé, y yo por eso me enamoré, siendo la campanita, allá dentro de tu corazón, en tu boca yo parar, donde vienes en tu aliento escucho ya tu voz, por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos, me muero. A ver el besito por favor, fuertes y aplausos. Y dice así, tú eres todo lo que andé, y yo por eso me enamoré, siento campanitas, muy adentro de tu corazón, en tu boca yo parar, de vienes en tu aliento escucho ya tu voz, por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos, me muero. Fuerte el aplauso para esta hermosa pareja y para todos ustedes, y seguimos con más canciones bonitas en esta noche tan especial, y esto que se llama Te Amaré Toda la Vida. Te Amaré Toda la Vida, todos los años, los meses y los días, todas las horas y todos los instantes, Te Amaré Toda la Vida, todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir en mi corazón. Te Amaré Toda la Vida, todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir en mi corazón. Te Amaré Toda la Vida, todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir en mi corazón. Te Amaré Toda la Vida, todos los instantes, mientras pueda latir en mi corazón. Te Amaré Toda la Vida, todos los instantes, mientras pueda latir en mi corazón, Y nunca podremos ver el nuevo amanecer de nuevo día Y nunca me hizo que tú y yo podemos ser felices todos Si nos dejamos un rincón cerca del cielo Si nos dejamos un rincón cerca del cielo Si nos dejamos un rincón cerca del cielo Y allí juntos los dos se le quitan de Dios Y será lo que es hoy Si nos dejamos un rincón cerca del cielo Si nos dejamos un rincón cerca del cielo Si nos dejamos un rincón cerca del cielo Sabes una cosa, tengo algo que decir Y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar Sabes una cosa, no encuentro las palabras Y ver en su rima brosa, quizás con una rosa No puedo decirte, sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste a ti de repente Mi corazón se puso a cantar, sabes una cosa Te quiero rirmosa y me entrega la rosa La vida que te quiero rirmosa y me entrega la rosa Me gracias a Dios por haberte conocido Por haberte conocido, me gracias al cielo Y me recuerdo las estrellas, lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Que yo me quiero rirmosa y que sin ti me muero Si estás lejos, sabes una cosa, sabes una cosa Bueno, antes de continuar, el esposito nos va a regalar unas palabras ¡Que cante, que cante, que cante! ¡Que cante! Nada, pues como les dije allá arriba Nada amor, tú te lo mereces tú, te mereces esto y mucho más Se quedamos de la mano de Dios De la berraquera que tienes, porque eres una berraca, una trabajadora Una controladora, una... ¿Cómo nos hablo de mi amor? ¡No! Del trabajo, ¿no? O sea, de verdad que ha sido un complemento mío En todo este tiempo que llevamos Y hemos sacado esta empresa adelante juntos Y sé que vamos a sacar la del estadio con el favor de ellos unidos De la mano Y te amo mucho, mucho, mucho esta canción de parte de tu esposo con muchísimo amor esta que dice así que fue único amor que bonito cielo que bonito mundo que bonito sol que bonito amor yo no quiero différent que bonito que bonito Quiero que tus ojos vengan conmigo, quiero estar en mí. No me vas a amar, pero más y más. Quiero que me beses como tú me besas y después verás. Yo comprendo que mi alma y mi vida no tiene derecho de querer tener amor. Quiero que me beses como tú me besas y después verás. No me vas a amar, pero más y más. Quiero que me besas y después verás. Amor, niña mío, te lo leo a ti. Porque el viejo cariño que me hicieron jamás me lo viste a mí. Y el besito. Y ese aplauso fuerte. Qué bonito. Amor. Ese aplauso fuerte. Ahora sí. No, pues, te amo infinitamente. Gracias por cada día, por cada detalle, por todo el amor que me das. Gracias por estar ahí al lado mío, por ser mi complemento. Gracias a Dios por cruzarte mi vida y mi camino que te hago. Y gracias a todos por estar aquí. Aplausos. 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 ¡Aplausos! Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy bueno es tu virtud, ¿cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo es mi inmenso amor, solamente con mi vida, de mi vida, de mi amor, como dice, pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor. ¡Es un plazo para que se escuche algo! Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy bueno te voy a pagar todo lo que haces por mí. Todo lo feliz que soy, todo este gran amor De la gente El amor Se gusta, nunca, nunca Te lo pido por favor Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido, te lo pido por favor Hoy, hoy, hoy El aplauso bonito Vamos a ver cómo está ese corito bien fuerte A ver, los quiero escuchar a todos Y dice Y de paso lo dijeron mal porque no se llama Chabela Se llama yo A ver otra vez Ay, Johanna Ay, mira el que no me queda, se sabe el que me despreza Yo me digo Ay, Johanna A verlos, ¿cómo dice? Ay, Johanna, Johanna, Johanna Es el nombre que ella lleva Johanna Johanna, la vamos a invitar aquí, por favor, con su esposo Aquí al frente del mariachi Para que haga los siguientes pasos del mariachi Por favor, al frente, al frente del mariachi Al frente del mariachi Y si lo hace muy bien, si gana un premio esta noche Por favor, así, de frente De frente al mariachi, por favor, así, de frente Mirando por acá Bueno, y el destino mariachi Fue de primera clase Y dice así Un, dos, tres Si le pareció fácil o no Algo más fácil, ¿verdad? Algo más fácil ¿Escusta bailar reggaetón? A ver, me cuento de tres Un, dos, tres Mariachi El baile interno Que lo baile, que lo baile empujado Que lo baile empujado Empujado, empujado, empujado Empujado, empujado El baile interno Que lo baile, que lo baile bajado Que lo baile empujado, empujado, empujado Fuente el aplauso, por favor Para esos bailarines Necesitamos a cuatro bailarinas Que quieran bailar con el mariachi esta noche Por acá tenemos a la primera Venga por acá La primera es Johanna, por favor La primera, la segunda Acá tenemos a la segunda A ver, cuatro Creo que ya tenemos a las cuatro Cada una de ustedes Me va a coger un mariachi Y la cintura, por favor A ver, coge fuertemente Al que a usted más le guste A ver, aquí Me coge la cintura, por favor ¿Dónde está Johanna? Se lo perdieron Ay, Johanna, ya está por allá ¿Listo? Falta una Que baile conmigo Falta una que baile conmigo ¿Quién quiere bailar conmigo? Ven igual aquí, por favor Me coge la cintura Suberentemente No me subete nunca, nunca Bueno Que la cuenta de cuatro, muchachos Y dice Un, dos, tres ¡Va! Se prendió la fiesta Esta noche voy a beber Tenga la bicena Porque voy a dar Cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche dice Cerrucho, cerrucho, cerrucho Porque soy el que la clava Clava, 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 clava Te, 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 te Yo soy su carmitero Yo soy su carmitero Yo soy su carmitero ¿Dónde está el aplauso para ella? En mis días y en mis noches Yo me rimo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo Jeje Uy, dale Otra vez En mis días y en mis noches Yo me rimo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo Jeje Uy, dale Fuerte el aplauso para Epa, sin tocar, por favor Fuerte el aplauso para esas bailarinas Y para Giovanna Y quiere escuchar ese colo bien fuerte A ver Bien fuerte que se escuche Giovanna Y dice En mis días y en mis noches Yo me rimo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo Ay Fuerte el aplauso para Giovanna Y me rimo a ustedes Felicidades Giovanna Felicidades Te dio este venido Que tiene muchas admisiones Y mucha salud Y como todo policía Que tiene su menudo Desleñemos como una canción De ñapa Una canción que Giovanna O que el público Quiera escuchar Tenemos Bichota Tenemos Jordán Tenemos El Poblado No, canción No, que si quiere una canción No, si quiere una canción No, si quiere una canción Mira, mira Ana Gabriela Siga la canción Ya estoy conversando Como, si quiere una canción No, 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 si quiere una canción La noche estuve conversando Coro de mi cigarrillo Me sentí cansado Me sabía no riré tan vacío Que a veces hasta piernas o Que ni siquiera existo Que a veces hasta piernas o Que ni siquiera existo Me sentí muy alta En la cama, en el mirar de mi amor En el espacio siempre en el sol Encubre tantas cosas Que me olvidamos Estás con piedad de plumas En el corazón en el mar Me compré sentir Y de mis añoranzas Me compré tus besas Y de mis esperanzas Y de mis añoranzas Y de mis añoranzas De mis añoranzas Y de mis añoranzas Que ni siquiera existo En el corazón Estoy preocupado Y en el cas de el vino No hay llorado, que lloró, que lloró, que lloró Y aunque me ha ganado, por ser así tan comprensible Solo vivir desesperado, es una cosa que me ha vencido No hay llorado, que lloró, que lloró Como un único amigo No hay llorado, que lloró 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 ¡Feliz cumpleaños! Que no se vengan, no olviden seguirnos al lado Hola amigos, ¿cómo están? Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!